ok mi gente miren qué sorpresa estaba mirando el acuario porque ayer compré esa ricordea y estas estas dos ricordea creo que son florida ricordea y me acerco así miro a ver qué bonito también que está abierto que tiene tres cabezas tampoco su secreta ley y cuando miro aquí a ver mi duncan me parece que hay abajo están saliendo dos hijos y ya yo creo que sí que alguien que tenga duncan me diga porque no sé si es que esto me lo vendieron hace nada más que una semana y yo lo que él solamente le da hoy rif roy y yo y era una sola cabeza yo no me recuerdo he visto eso hasta más cuando llegó aquí el este se recogió por el cambio de agua el cambio de temperatura sabe estar en un ambiente diferente y yo me recuerdo haberlo visto completo recogido y nunca haber visto eso ahí esos son dos hijos no puedo ver por aquí porque cristal si ven ahí el cristal está sucio y por algún motivo no lo puedo limpiar con él ni siquiera con la cuchilla esta del buen señal esto si veis tengo puesto la cuchilla no sé por qué no se quiere no se quiere ir eso ahí ni con la cuchilla yo voy a tener que buscar algo un poquito más fuerte pero tengo miedo de fallar el cristal y estoy levantando mucha arena eso es peligrosa mejor dicho peligroso porque puedo rayar el cristal del acuario pero estoy bien contento a ver si sin el fito se ve mejor más o menos yo creo que sí eso es ahí vienen dos pequeños duncan y es y es y es aunque no veo si se mueve nada no veo que se mueva nada ahí y lo que tengo miedo es que sean no no puede ser porque se ve que es donde contaron fue aquí y allá abajo ven ahí ven los cortes del hombre la persona cuando cortó el duncan para dejarnos o la cabeza y eso ahí tiene boca y tiene patitas y yo sinceramente cuando él se recogió yo no vi que tuviera nada de eso esto solamente en una semana caballero what tremenda alegría que mira la diferencia del acuario con filtro y sin filtro miren ahí está todo esto aquí no puedo limpiarlo con eso no ven aquí abajo todo está aquí de cristal no lo puedo limpiar eso ya tampoco me lo quita ni eso ahí se va a tener que buscar un scrap de eso que es una cuchilla con un palito para poder limpiarlo increíble estoy contento con esto estoy bien contento con esto no puedo determinar por el lado ya si tengo hijo o qué bueno yo no tengo hijos y el nunca tiene más hijos porque cristal no me deja bueno ya creo que hay uno más creo yo creo que ahí viene otro más no 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 what no mi gente lo único que tengo aquí es este duncan ese co s s s s duncan en la can de las dos rico de a después para acá vienen les voy a enseñar miren De este acuario Para allá va Un pedacito de ese Uno de estos motion Cuando ya se divide Que se está dividiendo Ese es la casa Se está volviendo grandísimo Pero no se acaba de dividir Un pedacito Uno, dos o tres pólipos De este soba Y por supuesto El frilly Yo lo conozco como por green Mozo Como el El mozo en vez de Peludo No se como decir eso en español Ni en inglés ninguno de los dos Eh Hoy puedo ir a buscar uno más por 20 20 dólares Pero como este Este acuario lo quiero dejar solamente Para las dos anémonas No estoy seguro Si comprarlo El problema es que El problema es que Tengo miedo Como tengo tanta Algaea Todavía Tanta Alga burbuja La famosa Valoria 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 En algo así Tengo miedo Pasar cualquier cosa De aquí Para allá No sé si comprar el coraro Hoy 20 dólares O esperar a que este se divide Se divida Que puede que sea mañana O puede que pase mucho tiempo O este mismo Sacarlo Limpiarlo bien por abajo Y ponerlo en aquel acuario Pero corro el riesgo De que introduzca Eh La famosa Alga burbuja En el En el acuario nuevo Sobre eso me tiene Bien bien preocupado Bien nervioso De que pueda De que pueda introducir Es larga burbuja Allí en el En el acuario Se ve mejor así O así No sé bien Ni como se ve mejor No 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 tengo idea Pero No ve Él se ha puesto grande Quiere acabar Quiere dividirse Ya quiera hacer Otro 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 Motión Pero no No lo acaba de hacer Pues nada Mi gente Estoy contento Como en el otro acuario Los duncans Ya está Cogiendo Eh El otro El otro El otro De más allá Está Como se llama Esto Está Sacando Dos Dos Hijitos Así que Así que Nada mi gente Eso es lo que viene No es El otro Él no